Música Luego de varios años de perseverancia, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana recibió la constancia que la acredita como programa educativo de calidad que otorga el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, AC. La Acreditación de la Educación de la Educación Superior representa el reconocimiento público de la calidad y pertenencia de los programas académicos de las instituciones que en nuestro caso impacten estudios en derecho, con la fe o la concluencia de los objetivos institucionales. Entre gritos y aplausos de los estudiantes, en el evento encabezado por el rector Salvador Jara Guerrero, el director de la Facultad de Derecho, Gil Arturo del Río, dijo que el siguiente paso será lograr la acreditación a nivel internacional. En el evento realizado en el Teatro Samuel Ramos, al que asistieron funcionarios del Gobierno del Estado, se dijo que se solicitará al Centro Nacional de Evaluación que certifique la licenciatura en derecho como un programa de alto rendimiento. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Música Música